Muy buenas tardes a todas y todos, mi nombre es José Miguel Arellano, soy músico, compositor y profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibai. En esta breve cápsula vamos a conversar sobre jazz, identificando sus orígenes, sus elementos centrales y su evolución a lo largo de los años. Bien, vamos a comenzar nuestra breve revisión remontándonos a los orígenes de la música africana en América, con el propósito de identificar aquellos rasgos distintivos y elementos centrales que la caracterizan para ver de qué manera evolucionan para dar forma al jazz y por supuesto a tantos otros géneros musicales afroamericanos como el blues, el ragtime, el gospel, etc. Entonces podríamos fechar el inicio de la música afroamericana, al menos en norteamérica, en 1609, con el desembarque de los primeros esclavos traídos desde África en el asentamiento de Jamestown, que fue el primer asentamiento permanente inglés en el sur de los Estados Unidos. Evidentemente, el acervo cultural africano ya había comenzado a desplegarse en gran parte del territorio americano, sobre todo, digamos, en el sur, a raíz del tráfico y comercio de esclavos en manos de españoles y portugueses. En Brasil, por ejemplo, es posible ya identificar algunas prácticas musicales, como el capoeira, hacia mediados del siglo XVI. Ahora bien, como ocurrió también en América Latina, en un comienzo los colonos ingleses esclavizaron a los indígenas, pero tras la muerte de un gran número de ellos, por las más diversas razones, se dio paso a este tráfico de esclavos africanos que, como señalé, se inicia entonces en 1609 en este primer asentamiento permanente inglés en Jamestown, en la colonia de Virgil. Antes de revisar en mayor detalle la música africana, me parece necesario establecer una distinción entre esta y algunas características centrales de la música europea. A grandes rasgos podríamos decir que la música occidental centró su atención fundamentalmente en la armonía, algo que se podía apreciar claramente ya hacia finales de la Edad Media y, por supuesto, en toda la música posterior, en compositores como Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, etcétera. La música africana, por el contrario, a pesar de tener un componente vocal importante, es eminentemente rítmica, llegando a un grado de complejidad y sofisticación muy diferente al de la música en occidente. Escuchemos entonces dos ejemplos muy breves para ver de qué manera entonces podemos contrastar la música africana y la música europea. El primer ejemplo es una obra vocal llamada Cicutcherbus de Palestrina, compositor italiano del siglo XVI. Pongan, por favor, mucha atención a dos cosas. En primer lugar, a la melodía de las distintas voces y, en segundo, al resultado global que la superposición de las distintas voces genera, es decir, a la armonía. Una voz comienza y luego es imitada por las demás generando un tejido armónico complejo. Escuchemos. Bien, el segundo ejemplo corresponde a un registro audiovisual del grupo étnico denominado Bayaka, interpretando una música tradicional en la cual se percibe claramente un marcado énfasis en el aspecto rítmico, que para bebidos no acostumbrados puede incluso parecer algo desordenado, caótico y, por supuesto, improvisado. Pongan entonces mucha atención al entorno en el cual ocurre esta música. Quienes participan, cómo participan y, sobre todo, a la sensación de irregularidad que produce la superposición de todos estos elementos rítmicos, voces, palmas, etcétera. Escuchemos. El ejemplo que acabamos de escuchar manifiesta claramente dos de los tres elementos centrales de la música africana. La complejidad rítmica y la improvisación. El tercer elemento fundamental para completar esta tríada, que luego será reconfigurada en el jazz, es lo que se conoce como llamada y respuesta. Esta llamada y respuesta es fundamental en las prácticas musicales africanas y da cuenta del sentido de comunidad que las estructura. Una voz líder llama a la comunidad y ésta le responde, entablando así un diálogo entre ambas partes. Escuchemos un ejemplo de unos niños y niñas de Kenia que retratan a la perfección este elemento tan característico de la música africana. Bien, ya hemos visto entonces algunas de las características centrales de la música africana, así que avancemos un poco en el tiempo, hasta el siglo XIX, para ver cómo comienza a tomar forma el jazz. Un hito relevante entonces, casi como el punto de inicio, de origen, podríamos decir, para todo lo que ocurrirá posteriormente con la música afroamericana, es la guerra civil en Estados Unidos entre los años 1861 y 65. Tanto en el bando de los confederados en el sur, como en el de la unión en el norte, participaron soldados afroamericanos cumpliendo diversas funciones, siendo una de ellas la participación en las bandas musicales de ambos ejercicios. En estas bandas musicales es posible identificar algunos de los instrumentos que serán característicos del jazz. Por ejemplo, trompetas, trombones y por supuesto distintas percusiones que posteriormente se transformarán en un solo instrumento, la batería. A partir de la abolición de la esclavitud en 1865, la población afroamericana tuvo la posibilidad de acceder a mayor educación. Ahora bien, dada la profunda segregación y la falta de acceso a diversos trabajos, muchos afroamericanos centraron su atención en la música, tomando entonces los instrumentos de estas bandas militares para trabajar como músicos callejeros, en bares, etc. Bueno, hemos llegado finalmente al jazz propiamente tal, y lo que haremos será revisar dos composiciones pertenecientes a dos estilos de jazz diferentes. En primer lugar, escucharemos una obra del estilo swing, que hay quienes también lo denominan como períodos, con un desarrollo que va desde mediados de la década del 20 del siglo pasado hasta 1945 aproximadamente. La música que escucharemos se llama In The Moon, interpretada por Glenn Miller, trombonista, y su Big Bang. En este estándar de jazz se ponen de manifiesto muy claramente algunos de los elementos de la música africana que ya revisamos, así que pongan mucha atención a los siguientes. En primer lugar, a la llamada y respuesta. Fíjense en cómo conversan las distintas secciones de la Big Bang. Por momentos, es un grupo el que llama y luego le responde el otro, armando una especie de conversación entre ambas partes. En segundo lugar, fíjense en la batería. Ese ritmo que ustedes escuchan, el famoso... es característico de este estilo, y se le conoce como corchea swing. Estos elementos conjugados, más otros, como la improvisación breve de algunos violistas de la Big Bang, le dan el carácter distintivo al swing. Una música ágil, bailable, y en general, de un ánimo muy alegre. Escuchemos. Para finalizar, escucharemos una obra llamada Giant Steps, o Pasos de Gigante, compuesta e interpretada por John Coltrane, uno de los saxofonistas y músicos más icónicos de la historia del jazz. A diferencia de lo que ocurre en el swing, que acabamos de escuchar, por ejemplo, en el vivo, estilo al cual pertenece esta obra, los músicos trabajan con agrupaciones más pequeñas, en este caso, con un cuarteto. Algo que les va a permitir una mayor experimentación y búsqueda de nuevas sonoridades. Entonces, algo que le imprime un sello característico al vivo, es la rapidez casi vertiginosa de sus improvisaciones, que ocupan un porcentaje bastante significativo del total de la obra. Entonces, los músicos de este estilo sostendrán que el rasgo distintivo de lo africano es la improvisación y la complejidad rica. Así que, para despedirnos y agradecer su atención, escucharemos Giant Steps. Pongan, por favor, mucha atención a cómo se presenta una melodía, lo que se conoce como head, para luego dar paso a este frenesí improvisatorio del saxofón. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta breve cápsula y les agradezco enormemente su atención. Los dejo entonces con Giant Steps de John Coltrane. Nos vemos. En el próximo video. Gracias.